que la paz del señor sea con todos ustedes estimados amigos amigos y hermanos en la fe son bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo episodio de fritanga por el momento vamos a empezar a meterle la juego va a llevar juego este pescado ahora se va a llevar juego así que ahí estamos vamos a prender la luz también para que se vea un poquito de iluminación damos un saludo a todos los suscriptores verdad que están así acercándose cada día estamos viendo que ahora ya el canal como que está dando un poquito más de más de ya está creciendo está creciendo un poquito cada día va un suscriptor van los suscriptores son nos alegra porque estamos viendo de que amistades y hermanos se están acercando también agradecemos a aquellos que están este recomendando el canal para no es que sea un gran canal con gran profesión como que combate como con nosotros apenas tenemos ahí telefonitos para grabar viejos no somos hay cuales y somos bajos yo creo de que hay canales en nuestros países que tienen mejores sistemas para grabar que nosotros pero como nosotros no lo hacemos verdad con el motivo de negocio ni comercial sino que vaya sin el futuro se monetiza el canal pues si no hay ingreso yo creo que no va a gustar apagar ni las tarrayas que se usan ni lo que se ha gastado ni lo que se gasta en grabar prácticamente esto de estas grabaciones viene siendo como un hobby para nosotros pasatiempo grabamos este es el nuevo lugar que tenemos que el señor nos ha dado que nos ha bendecido con esta casita ustedes se pueden recordar lo que miraba los vídeos antes este van a ver los vídeos los vídeos de la casa vieja donde estábamos antes en la casita era era como de la casita también de que quitamos le echamos el aceitillo a nosotros nos gusta utilizar siempre más o menos aceite para que el pescado se arrope en aceite entonces así que estamos mira aquí está lo que se va a hacer este día estos son los pescaditos que se van a hacer buenos pescados este va a trunar lo que cerró la obra cada quien tiene su forma de de freír siempre nosotros usamos sal y ajito y no le metemos mucho para sólo salita y ajo así que saludamos a la familia pineda max su hijo a los caibiles a le cortis a lorenzo de la guija saludamos a todas las amistades que conocimos también en salvador y también este en otros lugares verdad los que nos miran de méxico guatemala nicaragua panamá honduras todos los países un saludo para todos los países para todos los canales grandes y pequeños hay que saber este darle las gracias para todos los que están mirando este canal hay personas que tienen canal de youtube pero no están trabajando en este aspecto haciendo grabaciones nosotros tenemos grabaciones de trabajo tenemos de recorridos por playas recorridos por las calles de florida y van a ver en un momento puede ser que en el futuro puede ser guatemala méxico cualquier otro país verdad que podamos visitar nosotros siempre con el permiso de dios porque con los tiempos que estamos pasando ahorita nosotros no los asusta esto nosotros vivimos felizmente agradecidos con dios hasta nosotros no ha llegado la tempestad dios nos ha cuidado nos ha guardado y gloria a dios porque también a los que ha guardado y ha cuidado el señor así que mira nos hemos quedado cerquita nosotros no nos preguntamos mucho la piscina pero hemos quedado en la esquina de la piscina y allá puede grabar mediante están los niños y jugando están jugando ya los niños ahorita ayer agarramos 3 ahora agarramos 3 también pero uno no que puse la cubeta de gol ahora tenemos puro pescado carne blanquita del que no ponga mucho lodo la filapia con el oro este pecado con nuestro pecado por eso se nos sabe para los que es él a un saludo para para el padrino nosotros lo hacemos a lo natural yo creo que ya va a estar echamos al suficiente creo que voy a freír y ya está ya está ya está pero un excelente punto ahorita pero no la cacerola y ya se empieza a levantar de los ricos pero no la cacerola o no la cacerola este huele este es delicioso este está el pecado ya ahí lo dejamos nosotros siempre echamos uno para que salga luego pues al echar dos el aceite es bien de apasmarse entonces le echamos uno y de agua salada también porque no hemos ido a pecar como nosotros nos movimos para acá y nos ha tenido proyectos pequeños para trabajar y entonces nos ha tocado estar en movimiento gracias al señor más todo lo que sale es gracias al señor sea de trabajo las cosas necesitamos para ir a buscar la basura y esto es lo que tenía ya esto no tiene esta máquina no va sólo para andar hablando cosas pero es que la otra nuevo que compramos es una proyección y en realidad esto fue una especial que agarramos allí como se nos vio aquella es el año de 60 y daña la grama de este y ésta la concibimos un precio de barato vale como 1700 pero la tenía un americano la conseguimos un poco cómoda buena máquina es bárbaro y hay monta y lo que hace es una gran polvadera por todos lados así es que aquí va el proceso ya el pescadito viene su ojito está la cebollita ahí adentro porque me estaba quemando quemando bueno le pagaron una maravilla delicioso cuando voy a hacer la bomba de la bomba pero una facha no está no hay ni muestra que ahorita no va a estar abajo del horno tela ya va a dar punto mira cuando ya va a dar punto la cebollita la echamos con el poquito de que este es el agarrado de esta mañana ahora este fue ahora ahora salió mi marota de esta esta es guavina que le llaman en méxico le llaman guavina e acá en brasil le dicen creo yo que el agua camalla tiene como un lunar un punto rojo allá tenemos otra casi viene siendo pariente de esta ve que esta tiene el punto también mira el punto lo tiene aquí esta lo tiene acá ve el punto ahí ahí se mira vaya ve aquí se mira el punto de esta también como la carlita se teca a dos es una delicia cuando lo miran los cielos por lo que son los asiáticos el pescado lo hacen se le hacen quitado las manos uno miren si se la arrancan uno así que aquí lo vamos a ir poniendo así que lo siento mucho por lo que se le han tocado un pescadito yo se que se antoja eso es lo triste que siempre después de estar uno mirando un video de esto lo terrible que pasa la situación terrible pues es que da hambre da hambre se ve que ahí salieron ve cuantos vamos a salir siempre lo subimos ahí al ahora vamos a subir este video y lo vamos a subir a a youtube un saludo también a veces se me olvida va pero con el siempre nos hablamos con el hermano de colombia con el hermano de colombia mi hermano que trabaja en la obra allá en colombia también que era un programa de que él ayuda a niños pobres mi hermano de buen corazón él le ha dado un ministerio está trabajando con miren 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 acá va todo además que me es en uno y bueno si posed es bueno Deja un poquito más Me falta Es una delicia Te la traigo Aquí está el primero Ya Vamos a echar el otro guacamayito Como les digo Acá nosotros tenemos Esta bendición acá en Florida Que el que no come pescado fresco Es porque no quiere Aquí todos los lugares Tienen pescado Donde quiera Todos los lugares Mira Aceite está guardado Bueno Voy a bajar un poquito Es un olor pero Exageradamente rico Que se levanta Los niños Han dispuesto a salir a jugar Mírales que se han agarrado en la escalera Se han agarrado en la escalera Con los niños Nosotros aunque estén grandes Que donamos en cuenta de ellos Porque siempre hacen Tienen felices Una payasada Así que si estamos Va a hacer Haciendo esta fritanga Como les digo Le damos gracias A toda la gente A la amistad Lo que estamos haciendo Nosotros Lo que estamos haciendo De la meta Te dar un saludo Y también Este capitán Churela Y los otros dos 25 85 tortillas 25 tortillas Son cuatro Los que entran En mi canal Y a todos Los amistados De las niñas A las niñas familia A las niñas de ellas También A Adán A Paula Su esposa a los vecinos también siempre los estamos ahí a comer prácticamente una cena familiar y casi no ando tirándolo mucho porque digo yo es trabajar y cuando no hay nadie que no coma y porque llevo me explica hay que ir a testar venir a lavarlo después de lavarlo hay que cocinarlo después es un trajín yo entiendo por ejemplo imagínate mamatella y a toda esa gente recibiendo gente todo el tiempo es increíble tener ese aguante no es fácil entiende como lo recibió también allá nosotros no, nosotros le damos gracias al señor por que conocimos 3, 4 familias 4 familias primero llegamos donde mamatella para que vean una historia como pasó y vamos a continuar hasta 20 y 25 llegamos de mamatella y lo recibieron marinillo nos contestó lo recibió y después de eso los recibieron con comida con pescado el caldo lo hicimos ya de por último con el 7 en la noche porque como en estos días eran como días de que la gente en casi no pesca no sé por qué no sé por qué motivo cada quien con las fiestas no sé por qué por fin de año no sé qué no me acuerdo qué era porque hicimos ya casi en enero fuimos nosotros en enero entonces después de eso conocimos ahí conocimos a Max tineda con su esposa mariana gran familia lo mismo fuimos allá nos recibieron con todo entonces creo de que para nosotros fue una experiencia muy linda porque conocimos a estas personas después de eso conocí a Alex Ortiz otra calidad de familia fuimos unos saltos por allá saludo a Alex ahí estamos dice que va a mirar el video pero estamos contando un poco esta historia porque la verdad que la pasamos bien creo que ya está le voy a dar vuelta no nos va a estar pasando la mala puta me vino a pasar entonces y después de eso vimos con Alex Ortiz después planeamos entre eso estemos platicando con Lorenzo fuimos de Lorenzo con toda la familia anduvo con nosotros también un saludo parece para cómo se llama aquel el 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 también otro chamaco que conocimos ahí digo chamaco porque chamaco porque está cipote cipote para la par de nosotros ya soy un veterano de guerra ya entonces todo cipote lo que hay viene por eso están cipotas a la parmería en el 25 27 años cuando llegan a los 30 entonces yo 40 entonces ya les digo les importes por eso miren en chumbo como les digo yo las divertimos matamos una perigüeya le hicimos un reto la por porque había sentimientos encontrados de sus suscriptores y no lo quise subir papá entonces nosotros no teníamos le digo mi aposo yo subí entonces como quiera hay que que no recuerdo va hay que que no no es una competencia de que yo soy mejor no no es que yo soy mejor que yo la gano que no se quede como si fuera ni un chiquito no fue una experiencia fue un reto le explico va por si en caso una duda o algo un reto de una experiencia personal yo bromeando le dije al capitán el capitán mamonos el corazón de la perigüeya yo me lo he hecho me dijo entonces va se topó se topó con otro guerrero entonces nos topamos los dos y lo hicimos se sorprendieron también ahí vamos a comentar el otro canal que encontramos fue a nuestro salvador nuestro salvador perdón por mi memoria mi mente yo soy pero reolvidado entonces lo encontramos chévere la pasamos bien un medio resumen estoy haciendo la pasamos de maravilla fuimos pescamos agarramos huilines agarramos bagres agarramos pescados se agarró hicimos una sopeada también un gusto también saludar si miran este canal pero si nada más que lo compartan a la prima yo creo de la semana mariana que fue donde nos recibieron en la haciendita pequeña donde nos fuimos a hacer la perigüeya qué rica estaba esa perigüeya vamos a ir a comer una con más como chico el otro día lo vi el otro día lo vi que estaba haciendo los chicharrones saludos saludos para más así es que como le digo la pasamos bien y miren como para que vea para que mire el pescadito mire este el guapote yo el guapote con la frentura una delicia hoy vamos a comer puro pescado de clases hoy no hay ni una tilapea negra aquí nada puro pescado de plazo echamos la cebollita la cebollita aquí en medio este no le va a caber aquí es muy grande siempre tengo la otra ahí esta así es que este video va a quedar cosas serias va ya están dos todavía ya está quedando ya vamos a muy medio mira como quedan los otros son rayitos ahí esas son ya le llaman guabina en México en el país y yo creo que en el otro claro tan rica y mira hay dos rojitas aquí hay dos rojitas y el caracolote mira pero pedazo de caracol este así es que ¿cuánto llevamos ya? 21 de 25 que nos hemos digo así es que la verdad verdad gente estamos agradecidos con el señor hemos visitado lugares hemos llegado a conocer amistades vivimos la experiencia le dije un medio resumen de lo que pasamos son cosas experiencias inolvidables que se miren que se viven mamilella porque es un momento que ya nunca van a volver aunque tú vuelvas a ir cada vez que tú vas a una experiencia nueva es como lo mismo uno va a pescar y uno dice como dice como dice un saludo ahí para pescar con cruz sigan a cruz también los poquitos que yo tengo vayan a ver en este canal y se ve que hay muchos que ya lo ven entonces cada día es una experiencia nunca es lo mismo cada día pasan cosas un día vas a ver una culebra un día vas a agarrar un pescado otro día se te va a ir una cosa otro día no vas a hallar nada entonces cada día es una experiencia y la gente no se va a aburrir porque la gente quiere ver por ejemplo esta cocinada esta freina que lo que hace el problema es que este video da de hambre como cuando nosotros vemos un video de otra gente que están allá cocinando aquello que cada una hambre lo que sea que estén cocinando aunque esté lleno uno y le cocina la hambre entonces así es que ahí tenemos este recorrido que tenemos haciendo ahorita pues saludando a todos diciéndole que los queremos mucho los amamos los respetamos si esperamos un día verlo así que yo creo que hasta aquí vamos a ver este video para la continuación ya de otro porque se oye muy largo para dejarlo muy largo ya deje bendiciones y no te digas